El 30 de agosto llega a cines la película Hellboy y el hombre torcido. Esta es una adaptación cinematográfica basada en el cómic del mismo nombre de Mike Mignola. La historia sigue a Hellboy en los años 50, cuando se encuentra en la región de los Apalaches. Allí se une a un hombre local, Tom Farrell, y juntos enfrentan a un brujo diabólico conocido como el hombre torcido. La trama se centra en su lucha contra este enemigo sobrenatural y la oscuridad que amenaza a la región. En este primer adelanto se destaca por brindar una atmósfera alejada de las anteriores adaptaciones inclinadas en la acción y la ciencia ficción para centrarse en el terror y suspenso, algo que muchos fanáticos de los cómics de Mignola han visto con buenos ojos. El tráiler comienza con vistas serenas de los árboles y colinas de los Apalaches, pero rápidamente revela que algo siniestro está ocurriendo. Huele a muerte, declara el Hellboy de Cassie. A medida que avanza el tráiler, aparecen escenas de una mujer levitando mordida por una serpiente y placas de insectos, entre otras imágenes inquietantes.